en este vídeo yo te voy a enseñar a cómo solucionar cuando en bloodstrike no te carga o bien se queda cargando y este no inicia que ocurre con esto hay muchos usuarios que están teniendo este mismo problema entonces nosotros te vamos a enseñar a solucionarlo de algunas soluciones rápidas para esto lo primero que nada debes actualizar el juego comprobar si este juego requiere de nuevas actualizaciones también actualizar ya sea el sistema operativo de tu ordenador ya sea windows o mac o bien de tu sistema operativo de tu celular android o ipod o ios también actualizar los controladores de tu tarjeta gráfica y direct x muy importante que hay que es un programa que tú tienes que tener instalado y actualizado para que te abra los juegos así que también lo debes tener muy en cuenta por otro lado tienes que borrar la caché si te encuentras de tu teléfono android lo que vas a hacer va a seguir en aplicaciones buscar el juego luego en la parte de almacenamiento vas a presionar y en la parte inferior dice borrar caché con eso ya podría tener solucionado el problema pero sin embargo sigue teniendo errores lo que te recomendamos hacer rápidamente es desinstalar y volver a instalar el juego bloodstrike también cerrar todas las aplicaciones que se encuentren ahí está en segundo plano y por último es comprobar que tú tengas una conexión a internet estable para jugar a bloodstrike así que si tienes más dudas pueden dejar un comentario en este vídeo o nuestra oficial solucionar pronto pronto